bienvenidos al laboratorio de cuerdas podríamos llamarlo vamos a ver los tres elementos básicos para diseñar tu cuerda mechero de tormentas para derretir los finales de la cuerda cinta aislante del color que quieras para marcar y medir las empuñaduras y finalizar la cuerda proteger los cortes para que no se deshilache y un cúter de toda la vida aquí tenemos la clásica cuerda de ferretería ya la he montado pero al cortarla sin colocar ni siquiera un triste celo esto es lo que pasa con la cuerda llegué a casa y tuve que envolver el final de la cuerda con un poco de cinta aislante lo que no se habilita para cortar así vemos como la estructura de una cuerda que es bastante mala porque es la clásica de ferretería se debe de proteger con una buena quemadita vamos en el borde aquí se me ha salido un poco la cinta aislante pero bueno digamos que así ya queda derretida y no se me va a deshilachar y repetiríamos la operación con el otro lado hacemos la misma operación de quemado esta vez parece que nos va a llegar así como más guapete bien perfecto con esto ya nos quedaría protegida la parte del extremo de que no se deshilachas modelo de nudo de 1 2 3 4 y 5 vueltas vamos a coger uno de estos nudos el extremo y lo vamos a deshacer utilizando la siguiente el siguiente poquito de referencia cuando tengamos deshecho estos dos dedos van a sujetar el comienzo de la empuñadura para luego a posteriori utilizando algo un centímetro en este caso tengo la mesa hasta de operaciones puedo medir los centímetros exactos que me cuesta hacer ese tipo de empuñadura en este caso son 60 centímetros 60 75 aproximadamente que pasa que se puede ahorrar un poco de cuerda si hacemos una empuñadura distinta que puede ser una empuñadura de 1 dos vueltas al ser una cuerda que no es demasiado estrecha podemos hacer dos vueltas solamente luego la probamos a ver si nos gusta durante el flow para las pruebas un poco más gruesas este tipo de empuñadura nos puede valer perfectamente de hecho yo para controlar distintos tipos de momentum y agarre de cuerda está muy guay tener este tipo inclusive estas más gordas solamente les hago una vuelta vale porque esta ya tiene un grosor bastante mayor o en lugar de hacerle cuatro vueltas como esta de antes se le pueden hacer tres se puede ir probando qué pasa que si hago este micro nudo vamos a ver que cuando lo desmonte utiliza la técnica esta de sujetar el comienzo del nudo más o menos de referencia medimos y claro este van a ser simplemente 10 20 30 como 40 centímetros ds lo de antes entonces hay que explorar porque los nudos que tenemos que hacer por el medio para ajustarla a nuestra medida puede que nos molesten o no dependiendo del movimiento que hagamos y por eso debemos explorar nuestro estilo si te gusta que tenga nuditos pues te haces nuditos lo haces de 4 de 3 de 2 y ahí puedes ir explorando las finalizaciones hay más tipos de finalizaciones luego vemos unas cosas vamos a hablar ahora un poco de finalizaciones por ejemplo tenemos la finalización de cuerda estilo cutre ferreteril que sería esta con él con él la cinta aislante y quemando 1 tendríamos la finalización y basic que consiste en cortar la cuerda y dejarla con un cortador caliente dejarlas un poco más fina cortada en lugar del mechero jugar ahí con la temperatura tendríamos la opción pero más fina del infinity robes que serían estos finales que son ahí como de goma está genial porque te amortigua la cara etcétera estupendo y luego tendríamos finalizaciones ahí también pro del tipo metal en caps esto es otro tipo de cuerda de mi colaboración con windows super high quality y dependiendo del grosor pues ajustamos la finalización esta por ejemplo la flow mastery edition naranja es un poco más estrechita nuditos más estrechos también a explorar ese trabajo de manualidades con las cuerdas a darle a ella